Sentado en un camino, pensando en mi vida, volvieron a mi mente, recuerdos de ayer, recuerdos que pasaron, dejando en mi alma, la ilusión de hallar, caminos que ya no son realidad, sabía que el destino, podía realizarse, teniendo confianza, luchando hasta el fin, pensé en algunas veces, que nunca lograrías, todo lo que soñé, razones que ya no son realidad, seguiré, seguiré el camino, nunca más volveré a dudar, seguiré, seguiré el destino, la verdad solo quedará, sabía que el destino, podía realizarse, teniendo confianza, luchando hasta el fin, pensé en algunas veces, que nunca lograrías, todo lo que soñé, razones que ya son realidad, seguiré, seguiré el camino, nunca más volveré a dudar, seguiré, seguiré el camino, la verdad solo quedará, sentado en un camino, pensando en mi vida, volvieron a mi mente, recuerdos de ayer, recuerdos que pasaron, dejando en mi alma, la ilusión de hallar, caminos que ya son, no hay realidad, la ilusión de hallar, caminos que ya son realidad, la ilusión de hallar, caminos que ya son realidad,